Música Tengan todos ustedes un cordial saludo de parte de la Facultad de Ciencias Empresariales a cargo del Dr. Gustavo Urdaneta y de la Dirección del Programa Académico de Administración de Empresas a cargo del Dr. Luis Sosa. Mi nombre es Joana Andrea Mora Jaramillo, hago parte del equipo de docentes de la Facultad y tengo a cargo una labor muy importante y es la de acompañarlos a todos ustedes desde el inicio de su carrera y hasta su feliz culminación. Este acompañamiento lo realizaré a través del Modelo de Atención Integral al Estudiante, que es una estrategia diseñada por la Uniminuto Virtual y a Distancia, que busca brindarles un acompañamiento a todos ustedes en tres líneas desde el inicio de sus carreras. Estas líneas son la línea psicosocial, la línea académica y la línea económica y financiera. En la línea académica podrás encontrar servicios de tutorías y refuerzos académicos, talleres de estudio y orientación psicopedagógica. En la línea psicosocial podrás encontrar orientación psicológica y espiritual y finalmente en la línea económica y financiera podrás encontrar la Feria del Crédito, orientación financiera y apoyos económicos. Trabajamos articuladamente con otras áreas de la universidad como lo son Vicerrectoría Académica, Admisiones y Registro, Bienestar Universitario, Secretaría Académica y Dirección de Transversales. Estaré atenta para apoyarlos a través del correo electrónico y el número telefónico que aparece en pantalla.